Chavi sacó una nueva canción que se llama OOTD y empieza con un logo de Ferrari ¿Publicidad? No lo sé Pero te amo, Chavi Ajá, la Julia Flores, yo la conozco a ella Ella hace TikToks muy bonitos Y ahora le toca a su torno Ajá, escúchala, escúchala Esta canción va dedicada a Aida para West School Escuchenlo, que no son sordos Mira lo que perdiste Ahora tú vas a verte Ajá, ajá Es que Chavi es una bestia, güey O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta masterpiece? Qué cosa tan buena, qué cosa tan rica, tan deliciosa Es que me hace sentir así como despechada Ok, él está limpiando la piscina de las muchachas Está buena para nadie pela O sea, factos, factos de la gente hermosa Tronco de piscina, a la verga sí Madre piscina Envidiosas morritas mamonas Ay, ya, que se extingan, que se extingan, güey No, de verdad que Chavi es uno de los más buenos que hace música en México O sea, me parece un artistazo, de verdad Lo conozco hace poco y es Dios Se cayó Ahora, estás viendo ese carrazo Pero qué carrazo tan hermoso Dios Sueños Metas Eso, eso Dale hasta abajo Ajá, ajá Con sus labios rojitos Que me voy a maquillar y todo Los tiene odiadísimos Los tiene odiadísimos El trailer de GTA, güey Sí parece el trailer de GTA Sabes, se copió del trailer de GTA 6, güey Peligrosa, las pone celosas A las envidiosas Morritas mamonas Los tiene odiadísimos 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 Ajá Escucharon En conclusión Odiadísimos Está bueno el tema Está muy bueno Demasiado Es que Sabi Nunca Nunca decepciona La verdad Eso La vacancia nadie se salva Pero Nada como tener Un buen Ferrari Y una buena amiga Que te acompañe A pasar el dolor Claro que sí El dolor no se siente igual En un Ferrari así Como ese Eso parece La casa bote de lechería Sí, total Nada, qué bueno Qué bueno que Sabi, babies No, qué locura Qué locura Modo Westcall Sí, modo Westcall Nada, esto está buenísimo Le doy un No sé A mí me gustó mucho Le doy un 8 de 10 La verdad, esto es muy bueno Gracias por ver esta reacción Si te gustó recuerda que tengo muchas más reacciones en mi canal Así que voy a verlas todas 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 Te quiero ahí comentando Mil besitos Si quieres Esta venezolana Comenta Comenta Comenta